Jajajaja Hay cosas peores Hay cosas peores ¿Qué vamos a hacer? Después que nos quedemos a comer huevos fritos Como la confifa Que dijo este mal enter del huevo Agarrate fuerte, cabeza para atrás Vámonos Pienso para atrás Swing abanica A clip Yeah 3, 2, 1 ¡Fuima! ¡Diablo mami! ¡Que rica muñata! ¡Si o no te amo! ¡Mira! ¡Ay fuñeta! ¡Ay fuñeta! ¡Diablo! ¡Esto es terrible! ¡Ay fuñeta! Ya jodí el video, no podía hablar malo ¡Ay! ¡A mi se me salió este un te amo! ¡Estamos vivos! ¡Se me salió un te amo a la ex! ¡Envío! ¡Mira para allá! ¡Ay Dios mío! ¡No veo nada! ¿No ves? ¡Mira! ¡Si mi estrellita! ¡Adiós! ¡Qué cosa caña! ¡Ay! ¡Créeme! ¡Se me encajan las orejas aquí! ¡Se a la madra! ¡Una confesión! ¿Algo que quieras confesar aquí en el video? ¡Ah! ¡Tú sabes lo que yo quiero confesar! ¡Dame de eso! ¡Ay! ¡Ahora sí se me salió la cerveza! ¡Se me salió un menudo! ¡Diablo! ¡Pierna arriba! ¡Pierna arriba! ¡También! ¡Gracias! ¡Gracias a ti! ¡Ay que brutal! ¡85 pesos pero más la pena! ¡Qué rico! ¡Ay que botar el estrés! ¡Ahí me dio más! ¡Ay!